¿Qué es la Fase de Grupos? Nosotros queremos darle una alegría al hincha, darle una alegría a nosotros mismos y a nuestras familias y qué mejor manera que consiguiendo la Fase de Grupos. El simple hecho de estar en Alianza ya es una presión muy grande y el conseguir objetivos también. Entonces creo que en lo personal y al nivel grupal todos queremos conseguir algo bueno para nosotros mismos y para Alianza principalmente, así que eso lo hace una presión adicional. El año pasado, este año, se ha formado también una buena competencia con Miguel y con Marcos y con García. Así que bueno, el puesto está peleado y puede jugar cualquiera.